Cuenta la leyenda que existe un libro mágico cuyas páginas contienen todos los cuentos del mundo. Existe una especie que tiene todos los colores del arco iris y es el único animal que echa fuego por la boca. Mar, los dragones son seres fantásticos, no existen. Pues claro que existen. ¡De peluches! ¡Anda! ¡La habitación tan vacía! ¿Vas a mudarte? Creo que ya es hora de olvidarme de fantasías y hacerme mayor. Creo que hay algo que puede ayudar a más. Este 18 de enero descubre... Es él. Después de tanto tiempo podemos entrar en el libro para conseguir el colmillo. Y quien lo encuentre podrá acabar con la imaginación. Tenemos que detenerlo. ¿Sí? Dinos cómo entrar. ¡A ver, desempleo! El fantástico mundo donde viven los cuentos. ¡Qué pasada! ¡Esto es a tu infantes! ¡Alicia! ¿Es que eres tan real? ¡Claro que soy real! Bienvenido a Carros Pinocho. Tenemos todo tipo de vehículos. ¡Mirad! ¡Maldición! ¡Esos niños han llegado antes! ¡Vamos, deprisa! ¡Camelota a la vista! ¿Qué es? ¡Es baba de caracol y miel de libélulas! ¿Eres el mago de Oz? ¡Yo necesito un cerebro! ¿Y tú? ¡El colmillo mágico! ¡Hay que llegar antes que crudo! ¡Podemos hacer que venga él! ¡No te va a doler nada! ¡El ratoncito Férez! Están los dientes de todos los niños del mundo. ¡Conde Drácula! Ese fue complicado. Tenemos que entrar ahí. ¡Se la va a comer de un bocado! La gran aventura de los Loonies y el libro mágico. 18 de enero en cines. ¡Suscríbete al canal!